Más de 2.600 soldados de la 2ª División del Ejército Nacional se desplegarán por las jurisdicciones de esta unidad operativa, con el fin de garantizar la tranquilidad de los ciudadanos durante las celebraciones decembrinas. Desde el sur del Cesar, sobre la Ruta del Sol, quiero enviarles junto con nuestra Policía Nacional un saludo de tranquilidad a todos los colombianos, a los visitantes y a los habitantes de esta región, queremos invitarlos a que transiten tranquilamente, a que disfruten de estas festividades de forma tranquila, porque su ejército y su policía están en las vías, están en los pueblos y van a garantizar su seguridad. En total, los informados estarán desplegados en más de 37 puntos críticos en ciudades y sectores de la jurisdicción del Magdalena Medio. Más de 1.000 hombres de la 5ª Brigada van a estar asegurando las vías de esta región y de toda la región de Santander. Por eso invitamos a los integrantes o los pobladores de estas comunidades a que se desplacen tranquilos. Vamos a tener todas nuestras capacidades cuidando las vías y cuidando a las poblaciones para que disfruten de unas navidades tranquilas. Y desde ya quiero desearles una muy, muy feliz Navidad y un próspero año nuevo. Serán 87 los pelotones, que desarrollarán dispositivos por toda la jurisdicción, de los cuales 55 serán dispositivos ubicados en centros poblados y otros 32 estarán ubicados en las principales ejes viales que conectan a esta región con otras del país. ¡Gracias! ¡Gracias!